Vicente Garrido Capa, presidente de Lingotes Especiales, es el ganador del premio de honor de los undécimos premios Castilla y León Económica, convocados por la revista Castilla y León Económica y a los que se presentaron 73 candidaturas. El resto de los galardones recayó en Ilunión, en mejor acción social, Más Honey, en mejor expansión territorial, Tevitec, en mejor operación empresarial, Amadix, en producto más innovador, Silverstone Solution, en mejor estrategia de comunicación, Ibeco, en mejor gestión de recursos humanos y Mobile Lean, en mejor empresa joven. El jurado de los premios, que cuenta con el patrocinio de CaixaBank y de Gabinete de Recolocación Industrial y la colaboración de Iberaval, Aenor, Guyon, Acuona, Venteller Automotive y Supermercados Gadis, estuvo compuesto por José María Ribot, director general del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, Juan Casado, secretario general de Educación y comisionado para la Ciencia y la Tecnología de Castilla y León, Eduardo Estevez, director de Empresa Familiar de Castilla y León, Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Santiago Aparicio, presidente de CECALE, Germán Barrios, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Pedro Pisonero, director general de Iberaval, Francisco Suárez, director comercial de Empresas de CaixaBank en Castilla y León y Asturias, Roberto García Iglesias, consejero delegado de Gabinete de Recolocación Industrial, Jesús Gómez Salomé, director corporativo de Comunicación de AENOR, Ricardo García, vicepresidente, sur de Europa de Venteller Automotive, Eva Lamarfa, directora de Comunicación de Gullón, Jesús María García del Valle, director de Concesiones de AQUONA, José Luis Fernández Astrae, director de Comunicación de GADIS, Félix Moracho, presidente de Huercasa y premio de honor 2016, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y presidenta de Edircon Castilla y León y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Con 11 ediciones, los premios Castilla y León Económica se han consolidado como los galardones de más prestigio en el ámbito empresarial de nuestra comunidad autónoma por el número de candidaturas presentadas al alcanzar 906 en sus 11 ediciones, la composición de su jurado, el elevado nivel de los premiados y la masiva afluencia a la entrega de los premios, a cuyo acto público asisten más de 700 empresarios. En esta edición, el evento de entrega de los galardones se celebrará el 2 de noviembre, jueves, a las 8 menos cuarto de la tarde en el Auditorio 1 de la Feria de Valladolid.